2 y cuarto la 2 y cuarto, uy, por favor a ver, acabécenme usted al otro lado, porque es que va a llegar mi mujer y no va a tener llave ¿Otra vez no tiene? porque no va a tener llave, es muy tarde ya yo creía que era la 1 y media hoy se me ha ido, ¿quiere usted algún número de esto? no, muchas gracias que le va a tocar, ¿eh? muchas gracias a usted, hombre, por hombre, muchas gracias bueno, sí, no, no, pero me va a llevar usted para allá porque total, es igual porque he pensado en una cosa sí, he pensado que no da igual total, si llega, antes que se vaya me he lastimado que me caí el otro día por la escalera vamos, pero nada y esta mujer, si viene es igual mi mujer se cayó hace 30 meses y todavía está en la operación ahora se va a poner un nuevo que han traído de Estados Unidos pero usted, vamos a ver le voy a dejar la llave ahí en el bar haga usted el favor, hombre le voy a dejar la llave por si viene que usted le estoy haciendo la puñeta un poco, ¿no? no, pero ¿eh? no, pero a usted no le importa, ¿no? que le voy a dejar la llave en el bar ¿eh? no vaya a ver que vaya tela que va, en ese bar se la podía dejar a ver si está en Manolo en el IVA en el IVA se llama, sí bueno, igual, déjelo usted, déjelo usted me llevo la llave, déjelo usted ya vendrá ya después me da igual además la vecina tendrá probablemente otra llave tendrá que tener la llave, ¿no? tendrá, sí no, ella se la deja es que como es tan olvidadice muchas veces no no hay forma, ¿eh? se le da la llave pero se la habrá dejado a la pariente bueno pues muchas gracias por todo pero usted cuida aquí con seis medios, ¿eh? sí así es bien bueno, déjemos usted allí déjemos usted allí ¿dónde? allí en la cerra aquella sí, hombre, un segundo pero sí es igual, ¿no? ¿qué hago todos estos días para que se llame? no no, hombre, es que no me interesa no me interesa quedarme ahí porque está en el trabajo y después, ¿qué? ¿qué tiene usted prisa, quizás? no, hay que estar en el trabajo bueno, pero es igual es temprano ¿qué hora entra usted? a la hora que está allí ¿qué hora tiene ahí? a la hora ¿qué hora hay ahí? a las 6.20 ¿cuál tengo yo? ¿cuál tengo yo? usted tiene la... usted tiene las 4 y... ¿esa hora es, no? sí, más tarde uh, qué tarde es bueno, pues entonces me va a dejar usted allí déjemos usted allí ya me voy porque es que yo tengo que trabajar ya me dejo usted allí, hombre bueno yo tengo que trabajar no sabe usted lo que... o sea, que si llego tarde yo se lo agradezco de verdad no se puede usted imaginar cómo se lo agradezco sí, pero ¿qué? ¿eh? voy a llegar tarde voy a pasar para allá ¿eh? voy a llegar tarde, ¿no? usted está haciendo una obra de calidad que eso va a dar la pena bueno, pues nada es que usted cuidar con el coche que está ahí déjeme usted aquí, hombre no, que te déjeme le doy una propina, hombre yo le doy una propinilla o lo que sea, hombre no puedo, no puedo más ¿eh? han pasado 7 o 8 veces yo no puedo tengo que ir al trabajo yo siento muchísimo pero usted ha tenido... espéreme usted aquí a ver si viene alguien que me pueda pasar, hombre a ver si viene alguien ya, ha pasado 7 o 8 veces pienso en una cosa de aquí para acá pero a ver si viniera alguien ¿y por qué pasa a dónde? ahí, a la cena de enfrente, hombre yo he pasado seguido 7 o 8 veces me dice que ahora me he dejado a la falla hombre, ¿por qué? se me ha olvidado se me ha olvidado de darle la llave ¿me quiere cursar y ahora? disculpa, sí no puede no puede no 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 no